Esperanza Gerardo Diego ¿Quién dijo que se agotan la curva, el oro, el deseo, el legítimo sonido de la luna sobre el mármol y el perfecto plisado de los célitros del cine cuando ejerce su tierno protectorado? Registrad mi bolsillo. Encontraréis en él plumas en virtud de pájaro, migas en busca de pan, dioses apolillados, palabras de amor eterno sin carta de aterrizaje y la escondida senda de las olas.